Lo bueno del primer episodio de Life is Strange era, sobre todo, su componente narrativo y emocional entre las protagonistas. La relación entre Max y Chloe se nos presentaba de una manera estupenda y conseguía fluir y evolucionar de una forma natural, alentado además con la dificultad de plasmar en una historia a personajes adolescentes, siempre complicados en todos los sentidos. El problema llegó con el segundo episodio. La historia continuaba siendo la misma, los personajes también, pero todo aquello que había destacado en el primer capítulo y que tan buenos resultados produjo se diluyeron. El tercer episodio se convertía en algo importante. ¿Seguiría la misma tónica? ¿Un grandioso primer capítulo que no iba a volver a recuperar las mismas sensaciones según avanzaba la historia? Amigos, debo deciros que no. El tercer episodio de Life is Strange recupera lo mejor del primer capítulo e incluso lo potencia en algunos aspectos. Chaos Theory comienza dejando bastante claro que esta vez lo importante no van a ser tanto los personajes secundarios y sus reacciones, sino la relación entre Max y Chloe. Dot Not sabe mostrar el mundo adolescente sin caer en demasiados tópicos ni ser demasiado vulgar o explícito, y sabe plasmar genialmente bien las dudas típicas de estos. Life is Strange, además, vuelve a recuperar en este tercer capítulo la sensación de que somos nosotros mismos los que vamos atando cabos, y entendiendo lo que ocurre más allá de lo que nos cuentan interactuando con el escenario. La interacción en este tipo de juegos no estaba demasiado explotada. Los títulos de Telltale Games saben hacer muchas cosas bien, también las relacionales, pero no es capaz de otorgar esta belleza y elegancia en la manera de narrar. Los títulos de Telltale se sienten mucho más ásperos y directos de lo que es Life is Strange. Lo que de verdad sabía hacer mejor es contar la historia poco a poco de esta manera tan sutil, otorgando más protagonismo a la relación entre las protagonistas. Los puzles que tampoco nos gustaron del segundo episodio aquí, por fortuna, se pierden. Sí que es cierto que no hay mucho componente jugable en general más allá de avanzar e ir descubriendo los objetos, y el 90% de conflictos se superan viajando atrás en el tiempo y ya está, pero prefiero esa sencillez antes que los horribles puzles que nos encontramos en el segundo capítulo y que no hacían ningún bien al conjunto. Obviamente, las decisiones que tomamos en las conversaciones tienen consecuencias, y en este tercer episodio ya sí que podremos vislumbrar que tienen bastante importancia. Las buenas sensaciones con que deja este tercer capítulo de Life is Strange no podían llegar en un mejor momento después de un segundo episodio que, al menos en esta casa, no gustó tanto como el primero. Las intenciones y las buenas formas que dejó el primer episodio vuelven a recuperarse en este tercero, tanto en la manera de narrar la historia como en la forma de evolucionar la relación entre Max y Chloe, que sin duda es lo más interesante y mejor llevado de todo el conjunto.